Oye mi gente, tranquilo que ya llegué, ya llegué, ya llegué, no se me desesperen, no se me desesperen. Les voy a hacer una pregunta, ¿en qué parte del mundo tú ves que una croqueta explote y un fósforo no encienda? ¿Qué hola mi gente? ¿Qué hola mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ. Ay que te trae todos los chismes número uno en la farándula cubana alrededor del mundo. Mira, soy yo. ¿Qué hola? ¿Cómo está la cosa? Vamos a hacer lo siguiente, que esto es importantísimo. El video de ayer está picando las 22.000 vistas gracias a ti. Gracias a ti que me dejaste el like, que me dejaste el comentario y que compartiste el video. Eso, tenemos que hacerlo nuevamente hoy. ¿Ok? Seguro. Vamos a comenzar y estamos hablando esta vez del mismísimo Harrison, el cual, el cual ha hecho una reflexión sobre su nivel a nivel mundial en las redes y plataformas musicales. Ah, ¿tú no me crees? Es exclusiva de Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! Ando para el maestro de Barrio FG. Estoy tomando agua. Yo no sé, estoy viendo las listas, ¿cómo es que se llaman esas listas donde están todos los lobos estos que no son de aquí? Que son, ¿sabes? Artistas. Yo estoy viendo los playlists de iTunes, ¿no? Sí, de iTunes. De YouTube, de Spotify. Donde aparecen muchos artistas que... En fin, que no los veo con ninguna artista. Para policlínico más cercano. Yo tengo una lista por ahí que es el top 200, ¿sabes? Son 200 canciones que son... De las canciones que, ¿sabes? No entiendo mucho, pero bueno, les explico. De beatball. Quiere decir que mi canción está entre las 200 canciones de beatball. Y mira que he mirado, he visto nombres de cantidad de artistas y no veo el nombre de nadie. ¡Aunmelazo! Llame a un taxi. Y para policlínico. ¿Por qué te me han escrito más? Con a mí que me importa, o sea, ¿no? Miren los nombres, no veo a nadie. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste en los primeros lugares de la música mundial. Qué bien viene Harrison. Pero esto que te voy a decir te va a gustar más todavía. Porque Harrison ya está incluido en el inicio del verano en Punta Cana. Pues sí, pues sí, pues sí. Ahí lo tienes. Qué fuerte viene Harrison este verano. ¿Ok? Vamos a lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Ray Midas. Estamos hablando del mismísimo Michel Boutille. El cual ya está diciendo el por qué. Está desesperado por tocar el botón rojo. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. ¡Vamos! Pronto vamos a estar apretando el botón rojo, caballero. Estoy... Yo estoy posiblemente más emocionado que ustedes. Porque el lío es que... Que, ¿sabes? Va a ser algo que va a impactar mucho. Tengo... Le tengo mucha fe. ¿Qué pasa? Que queremos hacer las cosas bien y queremos que ustedes tengan un buen producto. O sea, el nivel de audiencia que tenemos y de aceptación que tenemos del público nos... Nos presiona a no permitirnos fallar. Entonces nada, estamos trabajando por un buen producto, por algo que esté clean, algo que pueda entrar, ¿me entiendes? A todos... A todos los medios. Estamos teniendo el apoyo de muchas personas y no podemos dejarlos atrás, ¿me entiendes? Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Clarito, clarito, clarito. Preparados para lo que trae Químico y Jordi. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de nuestro primer patrocinador ubicado en la ciudad de Miami. Si quieres pintar tu casa y que te quede como nueva, tienes que... Escuchar lo que te va a decir Janely. ¡Cágelo! Gracias Yuri y buenas para todos. Hoy les traigo una super noticia. Si quieres que tu casa te quede como nueva, contacta a RioPainty. El número aparece en pantalla. Te recomiendo yo que en Rio confío. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Estamos hablando de los estrenos. Pues sí, estamos hablando del mismísimo Aleco, Ignacio Ley. Los pegados por ley, porque están pegados por ley. Pues sí, pues sí, pues sí. Puedes encontrarlos aquí en su canal de YouTube. Suscríbete, déjale el like y descarga la canción que te voy a decir ahora. La cual la están fissurando durísimo. Están haciendo una colaboración de lujo junto a la mismísima Charanga Habanera. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! Charanga Habanera Con los pegados por ley A recogerse Que se acabó Bueno, mi gente, por aquí le hablo a Aleco de los pegados por ley Para decirte que si eres fanático de la buena música Música para bailar y disfrutar Invito a todas las amigas programas de YouTube Alejo, Ignacio Ley, los pegados por ley Ahí va a ser un tema con la Charanga Habanera Javi Sobranita Mazorra y muchos temas más que están saliendo de nuestro disco hoy Y mi gente, los pegados por ley en la calle Te entiendo El break Que le hice mal contigo Yo lo sé Te entiendo Saburaje Que soy el culpable ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste Tienes que buscarlo aquí En su canal de YouTube Suscríbete Déjales el like Y descarga la canción Que bien que te va a gustar ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos con lo siguiente Que seguimos con los estrenos Porque esta vez estamos hablando Del mismísimo Mickey King El cual está lanzando un súper temazo Llamado Nuevecito de Paquete El cual vas a encontrar aquí En el canal de YouTube De Rai Productions Llegate ahí Suscríbete Déjales el like Y descarga el tema Ya que es parte de un disco Que está lanzando Mickey King Llamado Gravity De 14 canciones El cual está producido Por los mejores Los mejores productores Conocidos en el género Pues sí Pues sí Pues sí Ah ¿Tú no me crees? Es exclusiva De Urbano Judy DJ Vamos Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Así que preparado Para descargar este tema Aquí En el canal de Rai Productions Este canal Tiene todo lo que es Un bombazo En exclusiva De todo tipo de música Así que mira Ve ahora mismo Suscríbete Déjale el like Y descarga Lo que te estoy promocionando ¿Ok? Vamos con lo siguiente Vamos con lo siguiente Recuerdan que ayer les puse Lo sucedido En el concierto De gente de zona Donde un muchacho Le gritaba al Tiger Ayuda Michael Ayuda Michael Y eso Conllevó A una polémica Algo Molesta Para el Tiger Pues sí Pues sí Pues sí Ayer Hubo una entrevista Que le hicieron A este mismo muchacho En el perfil de Instagram De un martito duraco Michelito Dando Chucho Y como buena noticia Donde él dijo Una cantidad de cosas Ah ¿Tú no me crees? Exclusiva Bueno Ahora no Pero ¿Quién te lo trae? Urbano Yuri DJ Vamos La calle En Cuba Tú sabes que en Cuba Todo se sabe Mi hermano Qué casualidad De mi luna Pero qué casualidad Mi hermano Que ahora mismo Usted Va a la A la Habana A recoger un mandado Usted recoge el mandado Y qué casualidad Que en la puerta En la entrada De Fontanal Se tiren las patrullas Las motos Bajen a todo el mundo El carro Y le digan Dame lo que tú compraste Así mismo Eso en Fontanal Fue un show Nosotros andábamos Con Gil Vertigo De cuando él Pensó Cuando él se pensó A quedar Al primero Que él se lo dijo Fue a José Con nosotros Que él andaba Cuando eso rentaba Los VM Que no había Mercedes Que lo que había Lo único que se usaban Eran los VM Él llegó un VM Al concierto De los desiguales Y le dijo a José José Señor Me cuadra tu música Mi hermano Yo quiero hacer algo contigo A esto Lo otro Ya estoy construyendo Mi casa aquí En Guanacoa Y pronto Vamos a hacer algo José se quedó Mirando así Ya lo dio por loco Y el chamaco Se puso a hacer el gado Cuando José Porque interesado Cuando José vio La mansión Que tenía el chamaco Eso Y él todavía Vivía rentado Se hizo el mejor amigo De José José coge Él coge Y le pasa Y le pasa El Audi A6 A José Que el que le legalizó La chapa De ese carro Fui yo Que se lo pusimos A nombre de la mamá De José Porque el carro No estaba Era idéntico Al carro de Díaz Canel Y cuando José Pasaba por Quinta Avenida Que él siempre estaba De abajo Metido en Quinta Avenida Por casa del cangrejo Con toda esta gente Metido ahí Mi hermano Que pasaba ese carro Los de Quinta Avenida Se bajaban De la garita Y la hacían Como firme Para que No pasara la cosa Porque pasaba el carro Porque era idéntico Al de Díaz Canel Mi hermano Yo no te estoy metiendo Yo no meto mentiras Mi hermano Ahí los videitos Están ahí Mi hermano Lo que te estoy diciendo Es la realidad Yo no tengo nada Con ese tipo Ese tipo A mí no me da nada Yo no necesito Nada de ese tipo Mi hermano Si ya ese tipo Yo le dije una pila de cosas Y ya ese tipo No me ha respondido Le he dicho una pila de cosas Y no me ha respondido Ya lo voy a dejar Por lo que Voy a seguir mi vida Si al final Ese tipo A mí no me da nada Yo hablo Lo mío Pero no voy a estar Yo no soy vocero De otra persona Para estar hablando De cosas Porque no vienen al caso Pero es malo Mi hermano Ya tú me entendiste Y yo lo que tenía Un remordimiento adentro Mi hermano Y se lo tuve que decir Y le tuve que decir Que un carepán Y un caretodo Mi hermano Porque es verdad Mi hermano Ya tú me entendiste Es como que ahora mismo Tú Tú tengo un chamaco Que tú lo tengas Que tú andes con él Para arriba Para abajo Aunque no sea nada Pero Y comíamos en la misma mesa Y dormíamos en la misma casa Y hacíamos todo En el mismo En el mismo cosa Mi hermano Y que Y ya porque tú eres El tiger Que yo no sé Porque de aquí Lo conocen los cubanos Nada más El tiger Ya tú me entendiste Mi hermano Y que Y que tú Mi hermano Haces cosas Malas Mi hermano Por esos chamacos Que son los que eran Uña y carne contigo Mi hermano Para qué Ya yo no voy a hablar Más de ese tipo Ya de ese tipo Ya es lo que Ya es lo que le dice Ya las veces que yo le he dicho Una pie de cosas Lo único que ha hecho Es correr O echarme a la policía O mandar a la gente Que me saquen de lugares Lo que Da la casualidad Que todos Los security Y todas las cosas Me conocen Y saben que son Un chamaco bueno Que yo no soy Fuerte de respeto Ahí el Alexander Me reañó Me escribió Por privado Mi hermano Y me reañó Y me dijo Yo le dije Mi hermano Mala mía Disculpa mía Pero tú sabes Que ese tipo es malo Cuando tú cantabas Cuando tú cantabas En el cabaret Tiger se te tiraba con ti Se tiraba en tus conciertos A caerte atrás Y tú te tirabas Mi hermano Ahora tú me entendiste Para tener una situación Eso fue en el 2020 Ahora estamos Eso fue en los 2000 Ahora estamos en el 21 Ahora se lo estoy haciendo Para que él vea Que eso cae mal también Como él te lo hacía a ti Ya no me respondió más Mi hermano Y yo le pedí disculpa Mi hermano Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Esto fue un pedacito De una entrevista De más de tres horas En tres partes diferentes Porque habló de todo Bueno Por hablar habló Hasta el chacal Esto fue Lo más bajo Lo más bajo Lo más bajo Ok Vamos a ver la siguiente Porque mientras estaba pasando Esta directa Por otra parte El Tiger Le estaba dando respuesta A él mismo De una manera Algo singular Ah ¿Tú no me crees? Exclusiva De Urbano Yuri DJ Vamos Hola Hola ¿Qué pasó? Que veo tanta gente En la directa Están hablando de mí Algo que yo no sé Sí porque veo Que la gente Vamos a prender La luz ahí Para que la gente Venga el animal Sí Hola Seres Sí porque Eso fue cuando Cuando me meto Los pasos Eso caliente Por ahí Ya que yo me conecto La gente Veo aquí Treinta y pico Que voy para cuatro Eh Para cuatro Sienta Ah Tranquilo ¿Quién es el que dice Que está en vivo? Hablando de mí Siempre me dio Según despistado Y yo salí Me levanté Y no sabía Que estábamos Mayo Ando en el carro Con la ventanilla Pajado Saco El coche Está dentro de zona Se me mete un sapo Para adentro El rojo El pib 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 Saco El pib Y yo yo Pero y esta rana Sale que ha salido Aquí Me dice No el problema Que estamos Mayo El problema Es que tú no lo sabes Mi amor Porque tú estabas Durmiendo Pero estamos Mayo Estamos Mayo Y imagínate tú Imagínate tú Y tú salen Para no decirme las palabras Si hacelo Porque dice Oh no tiene pie grande El hombre se manda Usted está loco Por partirme El dos y medio Está loco Porque te revienta El dos y medio Es el de espalda No es que yo no sabía Que era Mayo Imagínate tú Si ya sabes Que es Mayo Subo la ventanilla Pero no sabía Salí para afuera Bueno Es hasta en un lado Pero no hay cráneo No vea Un sapo para adentro Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Qué manera de bachatear El muchacho este El tiger se pone intenso Saca tú Tus propias conclusiones Mira Y déjamelo En los comentarios Ok Vamos con lo siguiente Porque ahora si Esto sí se fue de control Este chisme Tú mismo No te lo vas a creer No te lo vas a creer Te traigo Una conflictividad Qué clase de palabra Más loca Acabo de inventar Pues sí Pues sí Pues sí Recuerdan La imagen Que tenía El rey mago Tú te acuerdas La imagen Que presentaba El rey mago Pues bórrala De tu mente Ah Tú no me crees Aquí Mago Peinadito Barbita blue No Qué lindura Pues Quiero decirte Que el rey mago Calentó Y a tú no sabes por qué A que tú no sabes por qué Calentó por el tema De los sillones Pues sí Pues sí Pues sí Sacó este Pues que dice así Donde dice Cuando van a darme respuesta De los sillones Que se robaron En mi casa Ni con huellas Ni videos Y el sujeto detenido Han aparecido Los sillones Minim PNR DTI Volá Con ustedes Esto Se fue De control Ay Dios mío Señoras y señores Saquen ustedes Sus propias conclusiones Como siempre les digo ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? Suscríbete Suscríbete Déjame un like Un dislike Comentario bueno Comentario malo Siempre es constructivo Mil gracias A todas las personas Que están viendo mis videos En todas las partes del mundo Los quiero De mucho corazón Ah Y nunca te olvides De mí para ti Con amor Como le gusta a usted ¡Nos fuimos!